Señoras y señores periodistas, tengo ustedes muy buenos días. Hace unos instantes acaba de concluir la Junta de Portavoces, a la cual fuimos convocados de manera urgente para tratar el tema específico del congresista Jorge Remarachín. Como bancada y como miembro del congresista Remarachín de esta bancada, nosotros hemos expresado nuestra posición, nuestro parecer en esta Junta de Portavoces. En primer lugar, le manifestamos que la Junta de Portavoces no tiene la capacidad ni la potestad, según el reglamento del Congreso, de buscar una sanción para un congresista. Por lo tanto, hoy en la Junta de Portavoces se ha consumado un hecho antidemocrático, un hecho que atenta contra el alivio de expresión y más aún de un congresista que no le está sujeto a mandato imperativo. En virtud de ello, hacemos llegar nuestra pública protesta y disconformidad con la decisión que hoy ha tomado mayoritariamente ciertas bancadas aliadas en el Congreso de la República que quieren silenciar a todos los congresistas. Este hecho que hoy ha ocurrido en la Junta de Portavoces, en definitiva, constituye una mordaza para todos los congresistas. Según la Constitución, los congresistas no estamos sujetos a mandato imperativo. Según la Constitución, los congresistas tenemos todo el derecho de legislar, fiscalizar y representar. Les guste o no les guste a los que hoy han aprobado una suspensión para el congresista Jorge Remarachín, él representa a una mayoría o a una minoría. Por lo tanto, se está violando la Constitución, olvidándose que nosotros, como rectoro, tenemos tres mandatos de acuerdo a la Constitución. Legislar, fiscalizar y representar. En esta mañana, reiteramos que se está cometiendo un gravísimo error al tratar de acallar a algún congresista, como en este caso, es el congresista Jorge Remarachín. A la opinión pública le manifestamos de que cuando se dé el pleno, nosotros vamos a seguir dando los mismos argumentos. Incluso creo que ya es tiempo que destapemos aquellos acuerdos tenebrosos que hay en el Congreso de la República. Como por ejemplo, de la congresista Cecilia Chacón, quien ha sido sentenciada en la primera sala y sin embargo hoy, Cecilia ella trabajando con una congresista como si no ocurría nada. El congresista Jorge Remarachín, en una sesión del pleno, por un congresista sugemonista, le inventó la madre. Y la condición de ética, sin ningún reparo, simplemente no asumieron a la investigación y le liberaron a este congresista cuando ahí debió haber ocurrido una medida drástica y disciplinaria. Por lo tanto, al pueblo peruano le decimos que en el Congreso de la República, en el próximo pleno, cuando se convoque para ver esta situación o este tema, vamos a sacar todos estos argumentos. Y ya es tiempo que el Congreso y el pueblo peruano, sobre todo, sepan lo que realmente está pasando en esta casa de la democracia que lamentablemente se está violando el derecho de la Constitución. Dejo con ustedes al congresista Manuel Dahmer para que también pueda expresar su opinión. Hay que señalar con toda claridad que existe un sector del Congreso que pretendería limitar los derechos de opinión, de propuesta y de alternativa. Y que ese sector pretende sancionar al congresista Remarachín que no interrumpió el discurso presidencial, sino actuó posterior a él. Pero también tenemos que decir que la opinión del congresista Remarachín respecto al convenio de la Haya es su opinión personal. No es la opinión de la bancada de Acción Popular ni tampoco la opinión del Frente Amplio. Nosotros, más bien, queremos plantear y hemos planteado y justamente no hemos preocupado de que se intente dejar de lado estos temas. La urgencia que se reformule la política de desarrollo en el sur del Perú porque se le está condenando al atraso, a la desigualdad y a la subordinación al norte de Chile. Planteamos tres medidas muy concretas. La primera, que el Congreso apruebe de una vez el protocolo de Bolivia-Mar entre Perú y Bolivia para dar todas las facilidades aduaneras al comercio entre Perú y Bolivia en la zona sur del Perú que permitiría desarrollar adecuadamente esta zona. Hay un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Congreso, en el pleno del Congreso que pedimos su inmediata votación. En segundo lugar, planteamos de que el Ministro de Energía y Minas renuncie porque ha quedado claro que él quiere regalar el gas de camiseta a Chile e impedir la petroquímica. Y nosotros planteamos que se haga un plan de abastecimiento energético en base al desarrollo de la hidroenergía y que el gas de camiseta del 888 sea destinado principalmente para la petroquímica y para el desarrollo industrial del sur del Perú. Y vendamos a Chile productos terminados. Esto es petroquímicos y electricidad, pero no vendamos el gas como se pretende por parte del Ministro de Energía y Minas. Y en tercer lugar, planteamos que es urgente que se reúne el Presidente de la República con el Presidente Evo Morales ante una propuesta respaldada por el... aprobada por el Gobierno boliviano, respaldada por la inversión china, respaldada por el Gobierno Regional de Moquegua de un gran eje de corredor interoceánico que uniría la costa del Perú con Bolivia y con Brasil a través de un sistema ferroviario multimodal. Estos acuerdos, estos tres acuerdos, permitirían, junto con lo que debe hacerse en Tacna, de facilitar a la pesca de Tacna condiciones económicas para que pueda competir en el mar de Grau. Justamente esos acuerdos son los que deberían tratarse en el próximo Pleno del Congreso de urgencia. Pedimos que se convoque de urgencia al Pleno del Congreso para ver estos tres aspectos y no para tratar de impedir que la opinión de los peruanos digamos, se avanzó, pero hay que avanzar mejor para la integración sudamericana con soberanía y con derechos para todos. Muchas gracias, señor periodista. Gracias. Gracias.